Oración de sanación por intercesión de María Rosa Mística Padre Santo, en el nombre de Jesucristo y con la intercesión de la Santísima Virgen María, de los Santos Ángeles, de los Santos, de la Madre María, de San José, te presentamos a los enfermos en el alma, en la mente, en el cuerpo y en el espíritu y te pedimos para todos ellos y también para nosotros que nos sanes. Todo lo pedimos de acuerdo a tu santa voluntad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por los méritos de su divina infancia, por su sangre preciosa, por sus santas llagas, por su resurrección, que todo sea para tu gloria. Creemos en tu poder y te pedimos, oh buen Jesús, que la fuerza del Espíritu Santo sea liberada ahora y que todos seamos curados. En el nombre de Jesús y con la intercesión de María Rosa Mística, de los Santos Ángeles, de los Santos y benditas ánimas del Purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones, de todo resentimiento y rechazo, de toda carencia de amor, de depresión y de soledad. Sánanos de toda carencia afectiva. Sánanos de toda frustración, fracaso, complejo y trauma, de odios, de divisiones, de envidia, de hipocresía, de ira, rabia, especialmente de... Mencione aquí de aquello que desea ser sanado. Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu presencia santa y danos tu llenura, danos tu libertad y tu amor, danos tu paz. En el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre Celestial, María Madre de la Iglesia, de los Santos Ángeles y Santos del Cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener, especialmente de... Mencione aquí algún vicio que desea dejar. Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia. Sánanos de depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental, decepción, desengaño, amargura, de rebeldía, de toda idolatría y superstición, de toda enfermedad mental y de cualquier falta de perdón. En el nombre de Jesús y con la intercesión de la Santísima Virgen María, de los Santos Ángeles, de los santos y benditas ánimas del Purgatorio, Padre Santo, te pedimos que nos liberes de toda atadura genética, dañosa, proveniente de nuestros antepasados. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que cortes, Padre Santo, en este momento, cualquier atadura de pecado transmitida por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada. En el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María, de los santos ángeles, de los santos y de las benditas ánimas del Purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda enfermedad curable o incurable, sánanos especialmente de cáncer, de toda enfermedad glandular, de obesidad, de anorexia, asma, artritis, artrosis, hígado, páncreas, vesícula, vaso, enfermedades circulatorias, de la sangre, de la presión arterial, de enfermedades en la piel, de alergias, de enfermedades respiratorias, de enfermedades estomacales, de nervios, de ansiedad, de estrés, de anemia, de sida y especialmente de, mencione, aquella enfermedad de la que desea sanar. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras plegarias. Sabemos que Tú estás actuando con Tu poder y que todo lo puedes. Señor, en Ti confiamos y en Ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. 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 Amén.